Soy Napito y estamos en época de vacaciones, si vas a salir a recrearte, recuerda usar siempre una mascarilla y mantener el distanciamiento físico. Si sales a jugar en el parque, hazlo en un espacio libre, evitando aglomerarte o tocar superficies que podrían estar contaminadas. Sin embargo, la mejor actitud preventiva será quedarse en casa, compartir con tus familiares y personas cercanas para no contagiarte. Prevenir es actuar. Este es un mensaje de la Alcaldía de Cuenta y el Consejo de Seguridad Ciudadana.